Necesito esto Ya, ya, espérate Ya, ahí nomás, adiós ¿Vas a cerrar tus casitas? No, no te voy a pasar nada, porque me echas a maquiar Otra pregunta No, no seas tan mala onda ¿Puedes poner música al menos? Me aburro Ay, soy pálida Estas ojeras Oye, parezco un zombie ¿Tienes otra pregunta? Estoy esperando que se me seque el pelo para... Planchármelo Pásame el control No, 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 no Sí Te nota que tú vienes de TikTok Porque nadie sabe eso Ponte los lentes y no te maquilles Ya, no, 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 no te rías Ya Tapa mi base Ahí está Otra pregunta ¿Por qué no arme tu hermana? Ya es tarde para que esté a esta hora despierta No es mi hermana, es mi hija ¿Qué ves? A ver No, no puedo salir ¿Pero qué ves? ¿Diez? Voy a verme a las doce Y más hoy día que sábado Tu hermana Me da risa que el TikTok también me dice Como que suben más videos con tu hermana Y yo No tengo hermana Me gustaría haber tenido ¿Quién es hermano? Hermano Yo quiero una hermana No te amo Pero ya pues tengo esta ¿Esta? Tengo esta niña Estoy feliz de tener esta mamá que me va a comprar un perro ¿Solo comías? ¿Tres rapiditas todas las noches? Sí Tres rapiditas A veces No Tres rapiditas A veces A veces iba y compra un twister Y ya obviamente ya no comía rapiditas Pero me comía un twister Pero sin queso Porque tienes que ver en las calorías Hola Rodrigo Tienes que ver las calorías ¿Me entiendes? O sea Voy a comer un twister Ok Pero ¿Qué puedo hacer para que el twister no tenga las calorías que tiene? ¿Qué le quito? La mayonesa no se la puedo quitar Porque obviamente No sería twister La ensalada tampoco Porque es ensalada Voy a beber esponjitas de milla Así que le quito el queso Y ya son menos calorías Porque el queso tiene un montón de calorías Entonces este Le quitaba el queso Twister sin queso Y esa era mi cena Y ya no De rapiditas A veces ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de nada? Es que las rapiditas son buenas Porque son ligeras Como son tan delgaditas Y son Son bien ricas En verdad Y tres Así sin roche Sin asco Sin nada Tres Primero Gracias Esta pregunta O sea, comía Bueno, desayuno Frutas O esos panqueques de plátano O manzana Porque la manzana llena bastante Y en la mañana ¿Sabían que la manzana equivale? O sea, te da la energía Que te da el café Y yo no sabía Pero yo no tomo café Entonces leí que la manzana Equivalía O sea, te daba Tipo la La energía que te daba el café Y dije Ay, buenazo Entonces comí una manzana Y a veces Los panqueques de De plátano En el almuerzo Pollo O sea, filete de pollo En agua Nada que Pan Eres aceite Que es supuestamente light No Nada aceite de oliva No Nada Cero ¿Cuántas calorías Siempre está consumida Al día? Un aproximado A las poquísimas No llevaba ni a mil Es que Pero no tengo La cantidad exacta Porque nadie Me medía ¿Me entiendes? Yo no me medía Y yo decía Ok No En el almuerzo También me decía Ensalada de pepino Todos los días Medio pepino Con limón y sal Buenazo Eso también llena Aunque no lo creo